Hola, mi nombre es Giovanni Bermúdez y entre otras cosas soy profesor de bajo eléctrico en la Universidad de las Artes del Ecuador. Hoy quería traerles una forma de trabajar con el metrónomo, que me parece una manera un poco más activa que simplemente limitarnos a seguir lo que está haciendo el metrónomo. Eso lo podemos aplicar cuando estudiamos cualquier tipo de ejercicios y es importante para instrumentos rítmicos como el bajo o la percusión, pero creo que es útil para cualquier tipo de instrumentistas y vocalistas también. Para esto necesitamos un metrónomo que nos permita no tener un acento en el primer clic de cada compás, es decir, que no nos dé información sobre la métrica, sino solamente sobre el tempo, que todos los clics suenen igual. Tengo mi metrónomo a 50 BPM y durante todo este ejercicio no lo voy a mover de ahí. Ahora, estos clics, ya que no tenemos una métrica explícita, podemos percibirlos, podemos cambiar nuestra percepción según lo requiera nuestro ejercicio. Vamos a empezar de una manera muy simple. Voy a imaginarme que estos clics son blancas en un compás de 4x4. Es decir, mi compás sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Esto quiere decir que tengo un clic en el tiempo 1 y un clic en el tiempo 3 del compás. Si es que yo toco, por ejemplo, una escala mayor de mi bemol en blancas, sonaría de esta manera. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No tocar con el metrónomo. Es decir, no al mismo tiempo el metrónomo. No nota contra cada nota del metrónomo, sino que el metrónomo responda a lo que nosotros hacemos. Es decir, nosotros vamos a tocar el 1 del compás y el metrónomo no. Para eso simplemente tenemos que cambiar nuestra percepción o la forma en la que estamos conceptualizando estos clics del metrónomo. Y van a seguir siendo blancas en un compás de 4x4, pero ahora van a ser blancas que suenan en el tiempo 2 y en el tiempo 4. Es decir, en lugar de ser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, van a ser el 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4. Al principio tal vez no nos cueste un poco desarrollar la flexibilidad para cambiar la percepción de esta manera. Entonces ayuda detener el metrónomo, empezar a contar e iniciarlo en el tiempo 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿No? Una vez que lo estamos percibiendo de esta manera, vamos a tocar la escala mayor en blancas, tal como lo hicimos antes, pero el metrónomo ya no va a coincidir con nuestras notas, sino que nos va a responder. 1, 2, 3, 4. Y de esta manera estoy, de hecho, escuchando cada uno de los tiempos del compás. Tiempos 1 y 3 en el bajo, tiempos 2 y 4 en el click. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien. Al no coincidir las notas que yo toco con los clics del metrónomo, quiere decir que el metrónomo simplemente va a confirmar si es que estoy tocando a un pulso o un tempo constante, pero no puedo tratar de seguirle o corregirme. Puedo darme cuenta si es que el click llega muy tarde, estoy tocando demasiado rápido, o si el click llega antes, estoy tocando lento, entonces puedo corregir y tratar de igualarme. Es decir, tengo en mi mente la idea de dónde debería sonar el click y si no coincide, tengo que corregir. Ahora, ¿cómo puedo expandir esto? Puedo utilizar lo que se llama una pirámide rítmica que consiste en irme moviendo por diferentes figuras rítmicas. Si es que estas eran blancas, puedo tocar mi ejercicio en blancas, después moverme a negras, corcheas, semicorcheas, etc. Por ejemplo, si es que toco esta escala mayor en blancas, cuando me muevo el nivel de negras lo voy a tocar dos veces, simplemente para que la duración total sea la misma que cuando lo hice en blancas. Cuando lo toco en corcheas van a ser cuatro veces, cuando lo toco en semicorcheas serán ocho, y así sucesivamente. De esta manera. Un, dos, tres, cuatro. Blancas. Ahora voy a la negras dos veces. Un, dos, tres, cuatro. Segunda vez. Un, dos, tres, cuatro. Corcheas cuatro veces. Un, dos, tres, cuatro. Semicorcheas ocho veces. Dos. Un, dos, tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Bien, y así podría modificar el tempo del metrón. Ahora estoy haciendo 50, quiere decir que la negra en realidad está a 100 BPM. Y a partir de eso estoy haciendo corcheas y semicorcheas. Bien, este es el primer ejercicio. Otra manera un poco más compleja de utilizar el metrónomo de una manera tal vez más creativa o activa consiste en utilizar subdivisiones ternarias. Esto se puede representar en notación como tresillos o como lo que se llaman compases compuestos. Si es por ocho, dos, dos, y por ocho, etcétera. En realidad son cuestiones de notación que no son tan relevantes. En este caso lo único que me interesa es que haya tres notas que yo toco por cada un clic del metrónomo. Es decir, nuevamente, ahora voy a percibirlo en uno nuevamente para evitar complicaciones. Entonces va a ser un, dos, tres, perdón, no dicen dos. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Estoy tocando un patrón de tres notas para coincidir con la subdivisión de tres. Pero esto me permite que si yo toco un patrón de, por ejemplo, cuatro notas, voy a tener una relación más compleja con el clic. De esta manera. Un, dos, tres. Entonces estoy tocando grupos de cuatro notas. Si se fijan, tengo que tocarlo tres veces este grupo para que coincida mi primera nota con un clic del metrónomo. En este caso ya el metrónomo deja de tener métrica completamente. La métrica la estoy dando yo con lo que estoy tocando. Estoy tocando, por ejemplo, una métrica binaria, que quiere decir dos y múltiplos de dos. En este caso un grupo de cuatro notas. Pero la relación con el clic es ternaria. Entonces se vuelve un poco más compleja y de hecho forma un, lo que sea, un polirritmo. Puedo llevar esta idea más allá. Por ejemplo, puedo tocar la escala que estaba tocándola antes. En grupos de ocho notas con esta misma relación. Empiezo con grupo de tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Cuatro. Voy a tocar la escala completa. Vamos a empezar el grupo. Bien. 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 Tengo que tocar lo que sea que esté tocando tres veces para que vuelva a coincidir mi primera nota con un clic del metrónomo. Esta idea la puedo aplicar a cualquier pasaje musical que esté tocando en un compás binario o incluso puedo combinar cosas como compás en cinco o grupos de cinco notas. Pero voy a hacerlo, por ejemplo, con un turn around, que es una progresión armónica que empieza, regresa al mismo lugar donde empezó. Y voy a hacerlo en walking bass, que son valores rítmicos constantes, negras generalmente. Grupo de tres. Grupo de cuatro. Un, dos, un, dos, tres, cuatro. Este ya la puedo aplicar incluso con groups que son rítmicamente más complejos. Por ejemplo, puedo tocar un group de funk que esté en cuatro por cuatro con la misma relación de tres con el clic. Empiezo con tres notas. Cuatro. Un, dos, un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya parecido una manera útil e interesante de utilizar el metrónomo de una manera más activa cuando estudiamos nuestro instrumento. Gracias. ¡Gracias!